En otras noticias, vendedores ambulantes entutelaron al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que presente pruebas de que los vendedores del sector del Danubio vendían drogas. Si no es así, deberá retractarse. Los vendedores ambulantes del sector del Danubio entutelaron al alcalde de Cali luego de un desalojo. El mandatario aseguró a través de su cuenta de Twitter que quienes fueron desalojados eran vendedores de drogas. Somos vendedores informales, no hacemos parte de ninguna red de microtráfico ni de estupefacientes. Ahora el alcalde tiene 48 horas para retractarse públicamente de su trino. Solo están pidiendo un derecho que tienen. Ellos están pidiendo que el señor alcalde informe que ellos no eran vendedores de estupefacientes. Si hay una prueba de ello, entonces que se entreguen a las autoridades correspondientes, que se entreguen a la Fiscalía y se hagan las imputaciones requeridas y las acusaciones en su mojano. El alcalde aseguró que no se referirá al tema. Hasta tanto, no se ha notificado.